hola amigos de universidad nimbus performance hoy les voy a hablar creo yo del producto más ganador que tiene esta compañía yo creo que tú no conoces ni yo ninguna persona sabe que se quiera ver más fea y más gorda cierto pues por eso es que esta compañía tiene el x slim para qué es el slim es para pérdida de peso pérdida de peso sabes tú por qué a nosotros los humanos se nos hace tan difícil perder peso es porque tenemos que pelear luchar contra el control de nuestros impulsos contra el hambre eso es bien complicado eso es bien complicado te lo digo yo porque yo he sido obeso casi obeso tipo 1 y adelgazado a voluntad ya no ha sido nada fácil te gustaría poder controlar tus antojos controlar tus apetitos y de paso perder peso y quemar graso porque el x2 slim funciona tan bien uno porque tiene algo que se llama es lente esta el de esta es un extracto de proteína de papa y esto lo que va a hacer es dar saciedad temprana imagínate tú tomas el slim y te va a dar saciedad temprana te vas a sentir que estás lleno pero tranquilo segundo tiene un compuesto se llama albantra zeta es el bantra zeta tiene un extracto de una naranja de la india y lo que hace es quemar grasa por montones especialmente la grasa abdominal que es la que más se nota cuando tenemos exceso de peso también te va a dar desde unos aminoácidos un aporte de energía y te va a quitar la ansiedad mira es la combinación perfecta que tú necesitas para perder peso y con la toma diaria de el slim vas a asegurar que solamente tomes o comas tres veces al día desayuno almuerzo y comida que lo que necesitas si tú combinas el es el producto slim junto con una dieta saludable y además ejercicio vas a tener unos resultados impresionantes ahora cómo tomar el x2 slim mira es muy sencillo el slim viene en polvo se abre este sobre y lo vas a mezclar en al menos un litro de agua la recomendación es que lo tomes con bastante agua tiene un sabor dulce con un poquito cítrico a mí me encanta la verdad y te vas a tomar el slim entre media hora una hora no más no vayas a prolongar la toma durante todo el día porque no te va a funcionar como debe funcionar la idea es imagínate que te tomas una cápsula igual la toma sin una sola toma entonces tú vas a hacer una sola toma de slim en un litro de agua pero aproximadamente en una hora esto te va a garantizar que te mantengas lleno sea con saciedad y que no recurras a tus antojos ahora cuando lo debes tomar generalmente lo recomendamos tomar una hora hora y media después de la comida es decir después del desayuno o una hora y media después del almuerzo se toma dos veces al día con decir en la mañana y en la tarde no trates de tomarlo después de las 5 o 6 de la tarde porque eso te da energía y probablemente puedes perder el sueño cuando empezar a tomar el slim aproximadamente en la mitad de de la semana eso es lo que te recomiendo miércoles jueves viernes sábado y domingo él es el slim se toma durante cinco días y se descansan dos la idea es que empieces a mitad de semana porque de esa forma vas a cubrir el fin de semana que ocurre el fin de semana es cuando más nos desordenamos cierto salimos a comer y podemos comer comida chatarra bueno comer en exceso como más de lo normal comemos en la calle entonces te recomiendo que cuando lo tomes siempre lo logres tomar el fin de semana se toman dos veces al día por cinco días y se descansan dos días los paquetes vienen de 10 horas adiós